Al arco Ahorita estamos perdiendo por 1 a 0 ¿Qué haces el jugador? Ahorita estamos perdiendo por 1 a 0 Ahorita estamos perdiendo por 1 a 0 Ahorita estamos perdiendo por 1 a 0 y y y y y Alarco, ¿por qué no pateas, güey? No, no. No se vean, no se vean, no se vean a la y la red de la ley y ¡Tamay, Alfredo! ¡Tamay, Alfredo! ¡En medio! ¡Bájate! 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 ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Bájate! 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 ¡Ságanme! ¡Saga, tío! ¡Mirá, Tamay! ¡Mirá! ¡Bájate! ¡Ay! ¡Sacalo! 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 ¡Gun chaz! ¡Sacalo! ¡Vacame! ¡Bas por ahí en el área! ¡Sacalo! vea ¡está el capo! ¡de marquero! ¡fueve! 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 ¡está el matado! ¡está el marquero! ¡fueve! ¡mira! ¡espera un minuto! ¡sácalo! ¡Dale, Pe! ¡Tata! ¡Dale! 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 ¡Dale, Pe! ¡Arriba, Pe! ¡Marcial! ¡Tata, mario! ¡Pueden meterle arriba, Marcial!